Miércoles de ceniza Miércoles de ceniza Soy Manuel Artiles Esta es mi casa Esta es mi cocina Me encantan los productos de mi tierra Y su gastronomía Pero no sé cocinar Así que he invitado a varios chefs para que me enseñen ¿Quieres entrar en mi cocina? Hola familia Sardinas Miércoles de ceniza Es un pescado azul Bueno, el pescado azul Que más se consume Rico en omega 3 Pero hoy, antes de enterrarla A las sardinas Las cocinamos a ver el chef De los hoteles Escuelas de Canarias Oye, sardinas Pues sí, sardinitas ¿Y qué vas a preparar? Pues vamos a hacer una tosta de sardinas fritas Muy bien ¿Qué te parece? Esto pinta bien ¿Qué vamos a necesitar para elaborar esta tosta? Mira, tenemos pan Tomate cherry Aceite de girasol Laurel Un poco de rúcula Sal Aceite de oliva Vinagre de jerez Pimienta negra Tomate seco Aguacate Harina Un quesito ahumado Una lechuguita Y la sardina Madre mía ¿Y todo eso para una tosta? ¿Y todo eso para una tosta? Mi madre Bueno Esto va a ser una sardinada Lo digo porque No vamos a estar solos ¿No? Vamos a estar con alguien Que en un momento así De estos complicados En una despedida tan especial Para nuestra sardina Decidió cocinar algo muy sencillo Y muy rápido La alegría de nuestra huerta Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Últimamente Ya no solo las redes sociales Se utilizan Pues para ver fotos de la familia Gente que uno hace tiempo que no ver Sino que también ya No solo te ayudan Pues hay tutoriales Usted sabe los tutoriales Hacer cosas Yo a mí me gustaría empezar a hacer Unos tutoriales distintos También Para aprender sobre todo Como ahora las cosas Hay unos estreses Que la gente está todavía corriendo 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 Pues para hacer comida Vamos a hacer Comida de casa Casera Pero a un corto de tiempo Y hoy Le voy a presentar Uno importantísimo Vamos a empezar Para ir subiendo escalón Vamos a empezar Haciendo Una tortilla francesa ¿Quién no ha hecho Una tortilla francesa? Pues yo hago una En cinco segundos Cinco segundos Si ella dice Si ella dice Que son cinco segundos Te prometo Que es hasta menos Vamos a verla Es Regina Monasterio Hoy Cocinamos con ella Pero Antes tenemos que ir a buscar La sardina En Gran Canaria En Las Palmas Con Rebeca La sardina Es la reina Y protagonista Del día de hoy Así que vamos a ver Cómo se recoge En Las Palmas De Gran Canaria Me llamo Fernando Guedes Soy vecino de Melenara Hijo y nieto De pescadores He nacido Prácticamente Entre redes y pescados Pero ahora Mi trayectoria profesional Me ha derivado A trabajar en pescadería Buenos días Fernando Qué fresquito Hace aquí Sí Es muy detallarte Cuando no es una cosa Es la otra Pero que entiendo Suele hacer también Sí, no Pero que te veo Muy fresco a ti Uno está acostumbrado A esta temperatura Y la sardina La calienta a uno Limpiando sardinas Sí, no Ahí entras en calor ¿Y cuál es el procedimiento? Ya te trajeron Las sardinas fresquitas Las sardinas son capturadas De anoche Aquí de Don Marino Del Muelle de Taliarte Y después El etiquetado aquí En la lonja Que tenemos aquí atrás Después del puesto Este de venta Al público Que tenemos en el muelle Pues después de la recepción Hacemos la venta O la distribución A las pescaderías cercanas Y a los restaurantes cercanos Vale ¿Y ahora mismo Qué estás haciendo? Pues estamos quitando La calle Y destripando las sardinas Para su consumo Así con las mismas manos Sale fácil Efectivamente Efectivamente La sardina es un producto Que no es necesario escamar Simplemente Quitando la tripa Y la galla Ya podemos consumirla Y ahora vamos a proceder A proceder al siguiente procedimiento Que es El pesado Y el etiquetado De la sardina Para poder hacer Su siguiente distribución ¿Cuántos kilos tenemos? 10 kilos 320 gramos Y qué temporada Tiene la sardina Octubre Noviembre Muy buena época Se coge durante todo el año Pero cuando más fuerte Es en esa temporada Una vez Identificada la captura Procederemos Al etiquetado A partir de este momento Procedemos a su almacenamiento A su distribución Directamente Vale Pues me la llevo ya al mercado Que me están esperando allí Pues tú ya Vale Me llamo Miguel Soy pescadero Por parte de varias generaciones Mi padre Mis hermanos Y yo Y aquí estamos Trabajando Sacando esto para adelante Mira lo que te traigo aquí Qué rica Qué fresca Ahí va Menos mal Porque esto pesa Menuda sardina Más bonita Te he traído hoy Pabila Y entra para adentro Para venderla Venga Ay Dios Venga 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 rápido La pones en la pandejita Bien colocadita Mira y para estos carnavales Tú qué Vas a enterrar la sardina también Esta sardina Me gustaría Me gustaría ir a enterrarla Pero yo disfruto más Viéndolas así Vivas Que enterrándolas Que enterrándolas Verdad Perfecto Pues nada Comenzamos a poner Venga A llenar la pandejita Así no Sí Yo les meto la mano aquí también Está bien Ya que estoy contratada Sí Ahora se van a pelear Eres la nueva pescadera Hace tiempo no vemos Una pescadera aquí Sí Hay muchas mujeres En el gremio Hay alguna pero Como todo Pues esto hay que cambiar Un poquito Sardina Sardinita fresca Sardinita señora ¿Se anima a llevar sardina? No se olviden de enterrarla Ahí está en la sardina Ojo buena Regina Monasterio Muchacho que no te esperaba Regina Monasterio Señoras y señores Regina Monasterio Regina Monasterio ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Ay, ay, ay Usted es la primera vez que la van a ver aquí En casa La habrán visto muchas veces en la televisión canaria Es la que viene en la madrugada A cocinar cuando todos estamos tiesos Alguien tiene que hacer el trabajo Confianzó a él Y lo tengo que hacer yo Pues nada Me vine para acá hoy Porque mira yo no estoy para fiestas ni para nada Yo dije total voy para allá y cocino para la gente que está en la casa Porque hay mucha gente que no sale a la calle Entonces vamos a cocinar para los que nos están viendo Sobre todo tú que sabes cocinar bien En cinco segundos una tortilla Eso Y me he dado huevos y tengo un queque también ¿Estás afectada? Eh, poco, poco No, te noto No es fácil No, no, por favor no me hagas llorar porque no es fácil La sardina va a ser enterrada esta noche Solo con pensarlo ¿Te da penita? Bastante ¿Sí? No quiero hablar del tema De verdad que no se te nota Pues sí, se me nota, no quiero hablar No quiero hablar ¿Te gusta? De verdad te acompaño en el sentimiento Yo también te acompaño a ti Porque eso es parte también de ti Porque de Gran Canaria también hay sardinas Bueno, hoy cocinamos con Regina Monasterio Prepárate porque sí que nos la va a armar Ya, ya Y yo le cocino en cinco segundos No, pero eso es mi casa Eso es mi casa Aquí vengo yo a ponerme buenas manos Además ya yo, yo toda la tarde la tengo para ti Eso es mi casa para escapar Sí, pero no se tome mucho tiempo Que luego llega el telenoticias Venga Y luego tenemos que enterrar la sardina Yo me voy a poner a limpiar la sardinita ¿Vale? Y me vas deshojando Las hojitas de lechuga Y las vamos a poner en una agüita ¿Qué te parece? ¿Lo hago tal cual en mi casa o lo hago como...? No, tal cual como en la tele Vamos a coger y empezar del centro Que son la parte del cogollito Que es más rica Y la vamos a empezar Y madre, y uno siempre coge lo de fuera Va cogiendo de fuera para atrás Así me sale la ensalada que no levanto pie Porque lo que tiene en el centro siempre es más... El cogollo Más crujiente Más crujiente Pero antes tenemos que lavarlas, ¿no? Sí, hay que lavarlas con un poquito de agua Dejarlas ahí Como el agua que macere, macere la... Para que ella vuelva a revivir Claro Siempre la lechuga con agua Y hay que más porque en el cogollo suelen estar los gusanitos Entonces más se limpian, Manuel Hay que limpiarla bien porque... Bueno, lo que... Te abro el grifo, venga Sí, por favor, haz algo ahí Venga Tú, Regina, sinceramente Sí Eres buena cocinera Bueno, díselo a mis hijas No hay lentejas No hay nada, nada Cuando la cosa está fastidiada, Manuel Uno aprende todo Oye, ¿tú qué les preparas a tus hijas? O que les gusta que les prepare Bueno, le hago pizza congelada Le hago... Seguro, seguro, seguro Hago unas lentejas O... Hago... Lo que pasa es que me ha costado Porque hacer de comer no es fácil, ¿eh? No es fácil Yo lo que hacer no lo sacería Es súper fácil Porque a mí, por ejemplo El primer potaje que yo hice Corté la verdura un montón Chiquitita, chiquitita Y puse unas hartadas de agua Que tú no sabes lo que me costó Para que aquellos pesaran Le puse como... 500 sacos de papas Le metí allí Y no había manera de que aquellos pesaran Y metías el cuchara empapado Y no encontraba el final Bueno, vamos a guardar aquí Le estoy abriendo las sardinitas Que ya están limpias, completas Dios mío ¿Vale? Qué pena, ¿verdad? Qué pena, señor Yo es que la veo así Es como si la enterramos en vida Pensaba que estaba hasta mañana... Nada Vamos a... Porque está fresca Mira, lo que estamos haciendo Es quitándole La espina que tiene dentro Y ahora lo que vamos a hacer es Coger Y las vamos a poner Justo abajo Para después freírla Fíjate tú Se quedó con la cabecita somando Pero sabe que la cabeza es muy rica Freír Sí, que era mucho ¿Tú qué cualidades, qué beneficios crees que aporta la sardina? La sardina es súper rica porque tiene omega 3 Que el cuerpo... El cuerpo humano no lo elabora No lo está... Entonces es muy bueno para comerlo Vitamina B, ¿vale? Y tiene vitamina E y vitamina D Y madre que de vitamina, por Dios Tiene muchísimas vitaminas Tiene muchísimas vitaminas Parecemos las Hurtado ¡Eso! Imagínense Pero la verdad que como es un pescado que es muy graso Como los pescados azules Tiene muchísimo más sabor que los pescados blancos Abel no tiene tanta espina Con lo cual nos la podemos mandar entera No, claro Lo que estoy haciendo es Haciendo unos pequeños cortitos en la cabeza y al final ¿Vale? Y levantamos toda la espina del centro Y a partir de ahí Mira como sale Limpita Ni un luchador Y sale Completa la espina transparente ¿Tú preparas sardinas en casa? ¿O directamente abres la lata? No, porque Yo la abro directamente Porque la sardina lo mejor que tiene es el olor Tú lo haces en tu casa Y eso está dando un olor tres días Y yo para eso no estoy más nol Por lo menos Para los omega sí, pero Para los tres no Para los tres no Es que No me digas que no dan un olor muy especial No, esto es cuestión de Total Mira, vamos a hacer una cosa Ya terminamos con esto, ¿no? Sí Vale Aunque esté así Le vamos a poner un bol Y ya lo que la hacemos a utilizar Vale Abrimos El aguacate El aguacate Y lo ponemos como si fuera un abanico ¿Vale? De positos Para después ponerlo en la tostita ¿Qué le parece? Abre el aguacate Yo abro el aguacate Dame el cuchillo Vamos para allá Eso es lo que Dios quiera Y busca lo menos más grande Regina, aguacates abras abierto en tu vida Hombre, hoy me comí uno Esto está bueno también, Manolo Porque esto te puede hacer esto Con la pipa le puedes sacar uno a alguien Que esté peleado Después con lo de dentro Ah, sí Con lo de dentro Esto haces así, mira Ay, mi madre, espérate Madre mía ¿Se crees tú? Pero tú te ves que estás dando con cualquiera, ¿o qué? Y esto haces así Bueno, esto yo no sé cómo haces Pero Yo Me vengo a cocinar con ella Sí, sí Espectáculo muro Y yo también, mírame aquí Sí, sí Y lo contrario, tú Sí, sí, no, no Parezco un San Martín Levanten las manos y yo me quedo ahí Ahora hay un truco aquí Para que no hacer esto Vale Vamos a coger Una cuchara Ese sí me lo aprendiste No me lo podías haber dicho Para haberme crecido un poco, ¿no? Bueno Atenta Haces así Con lo cual Sale completo Ay, Lolo ¿Cómo has aprendido, Manolo? Que no sabía sino hacer sopa de sobre Madre mía, madre mía Que no le deja nada en la cáscara adentro, Dios Oye, Regina Dime Un montón de tiempo ya en la tele ¿Cuántos añitos? Pues desde que tú me diste la oportunidad de que fui al programa ¿Aquí en la canaria? Sí Caliente, caliente Que fui de invitado No, que fui de público porque no tenías público Fui un día allí y me preguntaron Y hasta la fecha ¿Te acuerdas con Margarita Seis Dedos y toda esta gente? Margarita Seis Dedos Estaba Jorge Javier Vázquez con nosotros también Que venía una vez a la semana Ah, es verdad Eso fue Chicos, vamos a hacer Miren, las sardinas las puso un poquito en agua para que se limpien ¿Vale? Para después a la hora de freírlo O sea, primero las abrimos Las estamos abriendo y las vamos poniendo un poquito en agua para que se pueda Y suelta un poquito las impurenzas ¿Vale? Siempre Ahora lo que vamos a hacer es cortar el aguacatito Lo ponemos en el esto Vamos a intentar quitar siempre que como Lo oxidado Lo oxidado ¿Vale? Se lo quitamos Y después el tomatito cherry El tomatito cherry No, perdón El cherry es este Mira, en lo que terminamos de limpiar Quiero que veas Que recuerdes Y ustedes también Vamos a ver el monitor El momento en el que Regina Se venía arriba En el Parranda Canaria Desde luego, Regina La canción es bonita Te veo como seria, ¿no? No, que me encantó como cantó Víctor Me encanta Te encanta como canta Víctor Sí Esa canción maravillosa Sí, me estaba acordando de un juego Porque claro, ahora la gente está todo el día whatsappeando La gente ya no habla Lo ve en los bares Uno en frente de otro Ni enamora Ni nada Lo hace Mira, tal Pero yo me acuerdo que cuando yo era Cuando no había whatsapp ¿Tú con qué jugabas? Yo hacía sombras chinescas ¿Sombra chinesca? Sí Pero ya sea sombras Te las contaré en otro momento Porque si no Este no atina a lo que está haciendo con el aguacate Oye, Regina Dime ¿Siempre estás tan de buen humor? Siempre No entiendo las personas que viven amargadas No las entiendo ¿Por qué? Y tengo problemas, ¿eh? Porque todo el mundo tenemos nuestros problemas Yo tengo dos niñas Dos pre-adolescentes, mira Qué divinidad la pre-adolescencia Pero hay que sacarlas para adelante Y siempre con buena actitud Riendose uno ¿Y qué vas a hacer, Manolo? ¿Nunca permites que tus niñas Estén afectadas por ningún problema tuyo? ¿Por ninguna dificultad? Mi hija se conoce en toda mi vida Todos mis problemas Pero la que está para solucionárselo soy yo Si le empieza a amargar la vida Desde que son pequeñas ¿Y a qué gracia tienen? ¿Y la mala leche? No, la leche Porque a veces es mala leche Oye, todos tenemos un poquito de riesgo Yo reconozco que han volado zapatos y chanclas en mi casa Pero así como en mi casa Pero nada más Oye, hay algo que nos enorgullece a la gente que te seguimos Desde hace muchos años Y es tu capacidad de ser madre y cabeza de familia Tú has sacado a tu familia Tú sola Sí Pero yo creo que eso lo puede hacer todo el mundo Nada, yo decidí ser madre Tenía mi pareja Pero no La cosa no cuajó Y con seis meses La pequeña Carlota Y con Se llevan 18 meses Pues me quedé sola Y entonces pues yo Trabajo He trabajado en televisión canaria Si tengo que arrancar hierba Arranco hierba Yo me adapto a todo muchachos El caso es Trabajar y Una superviviente ¿Te das cuenta? Total Venga, vamos a seguir con Regina Aquí, ¿vale? Entonces, he cortado El tomate seco ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Vamos a limpiar la tablita Sí Y le vamos a poner Una rodajita Oye, a ver, Regina Con lo bonito que es el tomate fresco Y luego que feo Me refiero no No El aspecto Cómo cambia Cuando está seco, ¿no? Claro, porque Que la cosa seca Es una deshidratación Y después una hidratación de nuevo Que se hace Fíjate Estos tomatitos cherry Esto está poco bueno Y dos cebollas de masca detrás Mira Vamos a hacer una cosa En lo que Me van cortando el quesito ¿Vale? Justamente En dadito ¿Vale? Esta parte de aquí Sí, eso sí lo se corta yo Siempre Yo no sé los demás Pero yo me la como No, yo te la dejo para ti Porque esto a mí me da una salida Que me muero Entonces, te corto esto así Tú corta el quesito Corta después un par de rodajas más ¿Te corto todo esto? Vamos a hacer un poquito de aliño Pasa lechuguita ¿Qué te parece? Cogemos una cucharita ¿Otro recipiente? No, aquí mismo Ahí mismo, no te preocupes Vale Aceite y vinagre Tú dices que te comes esto, ¿no? Sí Eso está bueno, ¿no? ¿Ves? A probar Todo es innovador El mismo ADN Te lo he dicho Es que al final Es donde el queso Donde el queso más coge el aroma Es decir, el de gofio O el ahumado O el de pimentón Todos los tipos de quesos canarios Tienen la parte afuera La corteza El sabor Todo el mundo lo quita Pero no La manía de quitarlo Porque todavía el del amarillo Está bien Porque el amarillo es como plástico Pero esto Más o menos Hugo, Hugo Hugo, ahora que le pones Hay que cortar un dado Sí Todo tuyo ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo me conoces, compañero? No No me quedó claro Lo de la mezcla Mira La mezcla se la ponemos a esto Y junto con la rúcula Directamente ¿Vale? Te voy a dar Un puntito aquí de rúcula Que de verde, tío Todo verde Primero Aceitito ¿Vale? Ponle otra Ponle otra No estés con bobería Pon Ponle otra No estés con racaramientos Que aquí no será por dinero Pon ahí aceite Que quede la cosa Y ahora Le ponemos Un poquito de vinagre Este vinagre Macho o vinagre normal Este es un vinagrito Jerez Porque Tú ponlo Yo a mí la contraria Porque el macho El macho es muy fuerte Una cucharada sola Y dos también Y dos Que no estés recogiendo nada Mete Mete Vale Esto huele ya Que me la conozco Este aliñito Ya lo tenemos ¿Vale? Sí Y entonces Lo dejamos ahí Ahora deja que coja el Vamos a coger El quesito Este famoso quesito Lo vamos a ir cortando Andadito Andadito No, en triángulo Perdón Tú estás por fijo ¿Para qué mandártelo Para abajo? Yo también Regina Pero Uno tiene que mantener Todo lo malo del trabajo Por lo menos Por los compañeros Que nos están viendo Oye, Bele ¿Y las sardinas Las dejamos ahí? Las sardinas ahora mismo Ya las vamos a sacar Y las vamos a poner Con un papel absorbente Para después Pasarlas por harina Y freírla ¿Vale? Tenemos aquí seis Suficientes Bien ¿Vale? Vamos En lo que terminamos De preparar todo esto Regina Te presento Bueno, tú ya la conoces Que el otro día me preguntaste Por la nutricionista Sí, además que quiero hablar Con ella también Pero ahora no vas a poder Hablar con ella No, en otro momento En otro momento Ahora entra en el vídeo Con lo que ella dice A ver, hay que seguir Ahora no vas a poder hablar No, pero Claro, y me gallo Porque tiene que hablar ella Claro, digo yo Qué carácter Cristina Habla de los beneficios De la sardina Beneficia no Ay Manuel Ay Manuel, qué pena Que hoy nos toca Enterrar la sardina Pero la sardina En nuestra alimentación No deberíamos enterrarla nunca Y ahora les cuento por qué La sardina Es un alimento funcional ¿Qué quiere decir? Que nos aporta Muchísimas sustancias Beneficiosas Para la salud Como las grasas Proteínas Vitaminas Y minerales Y además Son muy baratas Es un pescadito Chiquitito Que está cargado De ácidos grasos Omega 3 Las proteínas Que tiene Son de muy buena calidad Nos aportan Vitaminas Y minerales Como el calcio Y la vitamina D Y tiene Poquísimas calorías El principal problema Con las sardinas Es su preparación Porque a nadie nos gusta Que se nos quede la casa Con olor a sardinas Si las vamos a freír Pero es que las sardinas Tienen otras muchas Formas de cocinarse Por ejemplo A mí me encantan Al horno O en ceviche Que además son preparaciones Más saludables Viste Lo dijo Cristina Las sardinas son De lo más saludable que hay Sí, es verdad A mandarnos sardinas hoy Qué penita, ¿verdad? Déjame Pero no te da pena No me toques el tema, por favor Tristeza Bastante Melancolía Lástima La van a enterrar Pero primero me la sampo Después ya lloraré Bueno Vamos a recordar Que hemos hecho hasta ahora Comer queso Hemos comido queso Hemos partido el aguacate Sacándole la pipa primero Esto es el tomate hidratado Esto es pimienta Estos son tomates Recién ya cortaditos Y esto es una mezcla Que tú hiciste De la lechuga Que yo corté Más la otra Y le echaste Tres cucharas de aceite Y dos de vinagre macho O como quieras llamarlo Vamos para allá Venga, seguimos Bueno, vamos a freír La sardinita La hemos abierto Sea lo que Dios quiera Con la cabeza y todo Para que quede crujiente Venga Vale No es empadar Es enharinar Es enharinar Vamos a enharinarla Enharinarla Vamos a enharinarla a las dos Enharinarla Venga Las ponemos a las dos Para que no se nos pase Ay, qué pena más grande Dios Qué penita, ¿no? La estoy cogiendo por la trompa A mí Tú la conocías a la sardinante Esta me da a mí Que era por encima de mi casa Era la hija de Loli La que vendía los quesos Me da que es ella, ¿eh? Pero bueno, la pobre Para la vida que tenía Mejor es que Dios se la llevara Porque esta vida A no lo está la cosa Mira, por la trompa Por la trompa Y para adentro Venga, para adentro A la saca Veo que le has puesto Una hoja de labrel Sí, para que coja un poquito de aroma Tiene que mandar Espérate, espérate Ponla No te preocupes Espérate que no Venga, la otra Y esto es súper rápido Una vez que la tengamos así Para el otro ¿La hoja de labrel para qué? Para que le dé sabor al aceite Un saborcito al aceite Venga, lávate las manos Venga Sí, porque Sanidad Está mirando todo esto Y no Que en la cocina Tenemos que estar siempre Asume de paz Siempre Algo donde ponerla Ahora hay que buscar Algo donde ponerla Ah Hay que buscar algo Que ponerla O sea, busca algo Donde ponerla Manolo Es lo que tiene Que él cuando está en la casa Se disparata Claro A ver, un platito Oye, Regina ¿Y a ti qué es lo que realmente Te gusta Que te preparen de comer? Que a ti te gusta comer Yo es que como poco Aunque no lo parezca O sea que yo tengo reducción de estómago Pero yo una comida A mí no me gusta La carne no me hace mucha gracia Fíjate tú ¿Le gusta más el pescado? Un chicharrito frito 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 Si me gusta No sabes tú nada No, la búa A ver un chicharrito frito 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 Oye, Regina Muchas personas no saben Porque lo que hacemos es Reírnos contigo Sonreír contigo Sí En la televisión O en los espectáculos que hace Sí, claro De monólogos No sabemos O no saben de ti Que eres guía turístico También Yo soy de todo Yo trabajo Suelo trabajar La campaña del incerso En la isla Que me dicen todos Todos los señores que me ven Y las señoras salen encantados Regina, tú tienes que estar En la Paramount Comedy Imagínate Vale Tenemos las sardinitas fritas Con la cabecita abierta Y todo Y después tenemos todo Vamos a hacer El ensamblaje de la tostita Que ya el pan está Ya el pan Tostadito Bueno, está tostadito Está tostadito Tostadito por fuera Pero no me gusta Que esté muy tostadito por dentro Porque si no Pierde la Te choca la boca Y se coge los dientes frilos Se va a casar Y eso que tiene que ver con Para que lo sepas No, no te preocupes Que yo ya me estoy Porque puedes cantar La de María El día de la boda Si hace falta me llamas Que yo te canto Canta la de María No, no Porque yo estoy con la de Bisbal Y hasta que no coja la de Chagomelian No me atrevo Así que por lo tanto Venga, cogemos el pan Vamos para allá Porque el pan si lo pones muy duro Te puede saltar hasta los ñames de la boca Claro Que la sardina está muy buena Pero con lo que está Que tampoco muchos lo saben Pero que Regina Ha formado parte de una murga Ahora que estamos en carnavales Las apresuradas de la rotada Casi nada Lo más grande Lo más grande Y de jurado de murgas también En la vida Y que me paguen todo Se pasa mal Si, nada Para nada muchachos Es una experiencia Que no lo olvides en tu vida No Pero cuenta por qué No, porque no Yo estoy tranquila en mi casa Yo no tengo necesidad De estar cogiendo nervios No quieres que te Allí va la gente Que quiere participar Y va a ganar Y uno tiene que elegir Pero alguna vez has estado En alguna situación crítica, Regina ¿Crítica? Salir hasta acompañada Con la Guardia Civil Te parece poca A cuento Pero duro Casi tengo que dejar el coche arrancado Y todo Para mandarme a mudar Venga chicos Vamos para allá Vamos a colocar Tenemos la sardinita Vale Lo que vamos a hacer A mí me gusta echarle la sal al final ¿Vale? Para que no se sale mucho ¿Vale? Por cierto Yo a mi cuñado Hizo unos chicharrones muchachos Que me mandé 5 garrafas de 8 litros De cochinones Se le fue la mano con la sal muchachos Que así me da algo Hay que tener cuidado con la sal Quítate para allá Yo me noto hasta como una apusación Yo estoy con pastillas de la tensión Yo lo sé Tú estás con pastillas Para un montón de cosas Hasta para la depresión Bueno Yo voy poniendo Una rodajita de queso Quesito Pero primero La base El pan La base El queso Un quesito Le vamos a incorporar Un poquito de aguacate Una lasca de aguacate Una lasca ahí Autóctona Ahí Yo me mandaba así Eso ya Mira así Me lo mandaba Yo Tú sabes Me estoy agarrando del pollo Por no botarme al suelo Del fatigón que tengo Que me han dado un fisco de agua No más Por eso hice uno Para cada uno Porque después No deja su poder No Yo voy a ceder el mío Para los que nos están viendo Porque Mientras nos vean Mientras nos vean Desde que se apague El programa me mandó Mira Oye Decías antes Regina Que 5 segundos Eras capaz De cocinar Una tortilla Sí Ay señor Qué cosas tiene Estás nervioso No por mí Yo suelo Yo no puedo superar 5 segundos de tortilla Por más que quiera Lo suele pasar con todo el mundo Que se pone al lado Es el pH de la piel Me da a mí Que me pone De los nervios Ya tenemos la base Que es toda la parte Tenemos una tostita De aquí Quesito Aguacate Los tomatitos cherry Le vamos a incorporar Un poquitito De ese tomate Seco Un poquitito Del mejunje Que hemos hecho De las lechugas Y por encima La tostadita La sardinita Pero claro Usted lo tendrá Que comer así Porque ¿Quién abre Esa tremenda boca? No porque La aprietas un poquito Te tiene que poner Un gato hidráulico Porque agüita Esto Eso es un tolmo Venga Vamos para allá Con lo que hay en eso No nos dejes Con la boca abierta No, no Andalo bien ahí Nos lo comemos De varias veces A mí lo que me gusta Es el entullo Yo tengo esta pasta Para mañana Tengo yo Qué vaso Tiene que ser Un gato hidráulico Imposible Como te puedes meter En la boca No, y dos gatos hidráulicos Y dos Oye Vamos a enterrar La sardina Venga Vamos Que sea lo que Dios quiera Ya Pero Con un poquito De drama Porque es una penita No tiene sentimientos Regina De verdad Ningún recuerdo Así que Te da pena Pues nada Para que cojas resuelos Nos vamos con José Marrero Con otra receta De sardina Manuel Manuel Estamos embusanada En el sur de Tenerife Y a esta hora del día Vamos a enterrar nosotros A nuestra sardina ¿Verdad Cristina? Sí señor ¿Cómo la vamos a enterrar? Pues la vamos a enterrar En una salsita Que yo la llamo volcán Que eso está Para chuparte los dedos ¿Por qué se enterrará ¿Por qué se enterrará Una sardina Para simbolizar El fin del carnaval? Pero tú no lo sabes No Tranquilo Tranquilo Tú lo sabes Cuéntamelo Vamos para adentro Que te lo cuento Vamos Me llamo Cristina Soy la dueña De la tasca El granero A mí realmente Lo que me gusta Es la cocina La gente Contagiar a la gente Con mi felicidad Ya me dicen Vamos donde Cristina Y ahora señores Vamos a darle sepultura A la señora sardina Vamos ya Primero que nada Una salita fina Siempre Para freír siempre Mejor la sal fina Un poquito de harina La arenamos un poquito Se quedan más Más curdientitas Más Más levantaditas Ahora A la sartén Vámonos Al fuego Al fuego que te doy Veo que tiene las cabezas también A mí por ejemplo Particularmente Yo la cabeza Nunca me la como Pero hay gente que sí Yo mi madre misma Se la come En la cocina Se te da estupendo Pero la decoración también Que tienes hasta cuadros En la cocina Tú no me digas Que suena bonito Hombre Hay que tener un poquito De glamour ¿No? Bueno pues ahora Le vamos a echar Cuatro ajitos Porque como son poquitas sardinas En el mismo aceite En el mismo aceite Ahora vamos a empezar A hacer la salsita Trae el pan Panito Le ponemos el panito La receta es tuya Cristina Sí Y copiando Un poquito ¿Te lo copiaste de alguien? No Un poquito No pero no es copiado Copiado Ahora le vamos a echar El vinito Vino blanco ¿No? Vinito blanco Y si es de garrafón Mejores ¿Te gusta más? Hombre porque Es más agridongo No es tan fino Ahora le vamos a poner Una puntita de pimienta Solo una puntita ¿no? Hombre Una puntita porque La pimienta ya de por sí Es que bonita Ahora Lo vamos a moler Que esta es la salsita De las sardinas al volcán Le ponemos un poquito De vinagre Bueno ahora vamos a Vamos a hacer Un puré de papitas negras El puré no se puede ver Con Con cositas ¿Sabes? Estas cositas negras Espérate Esta se me quiere salir del plato Tienes cachadita También se puede hacer Con mantequilla Pero Yo soy más de De hacerlo con Con el aceitito nuestro Hacemos una bolita Hombre Esto no es sino para darle Una gracia al plato Le vamos a poner una brevita Con un higuito Que a usted le más le guste Un cal Cristina esto está bonito Bonito ¿eh? ¿Le gusta? Hombre Pero antes de probarlo ¿Por qué se entierra una sardina? Hombre Porque eso simboliza El comienzo de la cuaresma Y entonces Jueves y viernes No se puede comer carne Y le tocó a la sardina Y le tocó a la sardinita Pues mira Por eso la enterramos Pues vamos a enterrarla Vamos a enterrarla Madre No dejaste sino la espinazo Mira Feliz carnaval Cristina Y muchísimas gracias por esto Gracias a ustedes Bueno Nos queda la piñata todavía Bueno Todavía nos queda un poquitito ¿Dónde está el gato? Que había por aquí El gato se fue Que Dios Que Dios nos ampare O sea lo que Dios quiera Y el carnaval también Estamos hoy de entierro Que la gente lo disfrute De miércoles de ceniza Tú también viniste de negro Hombre No puedo faltar ¿Negro? O azul marino Va tirando a negro A él es que no le afectaba Tanto a la sardina Sí, no Pero en el fondo al mar Yo la aprecio Pero Bueno Queda el último paso Venga El último paso Sacarla de aquí Ponerla en la toquita Y la comemos Casi nada Toma tu tiempo Qué nervios Dios Claro Esto tienes que darle Como un apretoncito Así para aquí ¿No? Para que Un apretoncito para abajo El chuerri este El cherry El tomatito cherry Lo apretamos ahí Retiramos el plato Limpiado Regina Monasterio ¿Estás preparada? ¿Para qué? Para apuntar Ah, vale Y tú, Abel Yo Y ustedes Ahí tienen Montadito De sardina Apunten Bueno, vamos a brindar Con Vijariego de Lanzarote Ay, mi madre De todo sitio hay aquí Con el suspiro En un momento ¿Cómo pasas Del frío al calor? Se nos quitó la tontería Bueno ¿Quieres probarlo? Lanzarote Sí, pero la cabeza No me la ves porque Yo te voy a hacer una cosa Te la voy a quitar aquí Sí Ponte por aquí Y todo va para ti Pero yo así me lo tengo que comer de varias partes Bueno, este para ti Este para mí ¿Y tú te lo vas a comer y así? Claro Pues si tú te lo comes Yo también me lo voy a mandar Porque esto está claro que A ver Uy, que se me calla a mí No se come con la boca llena Bueno Adiós Adiós Yo sé que está muy rico Pero Feliz miércoles de ceniza Feliz carnaval Adiós Qué rico está esto Está rico, ¿eh? Está bueno Con la boca llena, ¿no? Pues una curiosidad que tenemos de la sardina También es que se agrupan en cardúmenes o bancos Y que en la cadena alimentaria está Es la parte más débil Es decir, un pescado que siempre está perseguido por depredadores Recuerdo una vez Que comiéndome unas sardinas de esas chicas Unas pinitas se me clavó aquí Ni con pan, ni con agua, ni con nada Yo no sabía cómo quitar aquellas pinas de allí Con unas pinzas de depilar Ay, mi madre de Dios Yo aquí en Las Palmas he visto Como que la sardina es el producto estrella, ¿no? Y cuando no hay La gente se dan calledones Por pillar un kilo o dos kilos de sardinas